Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana y volar Bajo el cielo azul temblada, súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Caminante no hay camino Caminante no hay camino Caminante no hay camino, se hace el camino al andar y al volver la vista atrás Se ve el sendero que no se volverá a pisar Caminante no hay camino, solo estelas en la mar Hace algún tiempo en este lugar, donde la sombra se viste de espino Se oyó la voz de un poeta cantar Caminante no hay camino, se hace el camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jirguero no puede cantar Cuando la sombra es un peregrino Cuando de nada no sirve llorar Caminante no hay camino, se hace el camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Hermosa canción del maestro